Nuestro programa para hoy titula ¿Por qué la marihuana nos hace reír? Seguramente te has preguntado por qué las personas que consumen marihuana se ríen demasiado. Bueno, pues esto tiene una explicación lógica y científica y aquí te la vamos a contar. Antes de iniciar nuestro recorrido por la risa, es importante recordar que llamamos marihuana a las variedades activas o aquellas con alto contenido de THC. Actualmente existen más de 150 canabinoides que produce la planta, entre los que se encuentran CBD, CBC, CBG, CBN, pero en el cual nos concentraremos hoy es en el THC, el A9-tetrahidrocannabinol. El THC es el causante de múltiples efectos en el organismo porque interactúa directamente en el sistema nervioso central, pero quizá el más conocido es el efecto psicoactivo, efecto buscado para uso adulto o recreativo. También es conocido por ser analgésico, antiinflamatorio, neuroprotector, relajante muscular, antitumoral y anticancerígeno. Ahora que ya conocemos un poco más sobre este canabinoide, podemos proseguir con nuestra idea central de por qué la marihuana nos hace reír. La estimulación por parte del THC de los receptores CB1 del cerebro cataliza la liberación de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que trabajan juntas para proporcionar una sensación de satisfacción, euforia y alegría. De forma parecida cuando haces ejercicio, comes o te enamoras. Estos neurotransmisores solo sirven para elevar y mejorar el estado de ánimo. El aumento de estas sustancias químicas podría reducir las inhibiciones y favorecer la predisposición de la risa. Además, el THC también ayuda a la liberación de un endocanabinoide llamado anandamida. La palabra ananda viene del sánscrit y significa beatitud, ya que produce felicidad. La anandamida también es la encargada de funciones principales como la homoestasis, modular el dolor, estimular el hambre, modular el comportamiento sexual, partícipe de la motivación, efecto neuroprotector, entre otros. Sabiendo esto, tal vez te sea más fácil comprender el efecto que tiene sobre nosotros la marihuana y nuestros comportamientos. ¿Pero cuáles son esos beneficios que nos trae la risa? Según definición, punto D, la risa es un gesto acompañado por un sonido que una persona realiza al reaccionar ante un estímulo gracioso o que le produce felicidad. Por lo general, la risa contempla movimientos de la boca y de diversas regiones del rostro. La risa tiene importantes beneficios para las personas, ya que ayuda a la liberación de endorfina, serotonina, dopamina y adrenalina. Otros beneficios que puede traer consigo el reír. Reír a carcajadas puede ayudar a disminuir el insomnio. En el episodio número 20 hablamos sobre cannabis medicinal como alternativa para combatir el insomnio. La risa puede prevenir infartos, fortalecer pulmones y corazón. Previene el envejecimiento porque tiene un efecto tonificante y antiarrugas. Puede también disminuir el dolor ya que ayuda a liberar endorfinas que tienen un potente efecto analgésico. Como nota final, ten en cuenta que no porque consumas marihuana en exceso vas a sonreír más. El THC tiene algunos efectos adversos que son importantes para tener en cuenta. Entre ellos, podemos nombrar la sensación de cansancio, somnolencia, sequedad de boca, cefaleas, mareos y trastornos en la coordinación. Hay muchas maneras de sonreír y no siempre es necesaria la marihuana. Inténtalo, por ejemplo, haciendo muecas frente a un espejo, jugando con un niño o escuchando un buen chiste. Gracias por escucharnos. Lo invitamos a dejar sus comentarios, seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web canamedicol.com. Hasta un próximo episodio de Canamedicol Podcast.